Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras Me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escuchas Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolina El capital to' climatea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo to' los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Pereamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando pensando Disar y del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Me viene pronto, bebé, pero estoy pendiente de ti Lo pines de esta pool, la moto pool de gasolíga La pista es dos climas llegan con la guayita y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que se esta noche bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sobe Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolíga Pistas dos climas llegan Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Amamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escogeados El party es más cabrón si tú te sueltas Y es más cabrón si tú te sueltas Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y sale del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula Motos full de gasolígafitas No climatea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuejamos El party es más cabrón si tú te sueltas No te quede 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 Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte el caserío Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolíga Fritas dos climateas Con la guayita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todo Los party son de perreo, bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Si andas no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Pistas dos climas llegan Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes mami, yo te rastreo Baby me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Resistencia No te vamos a ser más cabrón si tú te sueltas No te vamos a ser más cabrón si tú te sueltas Recuerda Resistencia Recuerda Recuerda Dejate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vaga, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y sale del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vaga, tú eres hombre How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at my side I see nothing good I see all the fly Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolíga Fritas, dos climas, chea Con la white y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Es más cabrón si tú te sueltas Gracias.